Hola, buenas tardes. Gracias por tener mi film en su festival. Es un gran honor estar aquí con ustedes. En un momentillo vas a ver una película que se trata de lo que fue mi experiencia de vivir el batalla contra el ciclo de abuso. Espero que este film les da la oportunidad de tener un discurso sobre el tópico. Pues bueno, que lo disfrutan y buenas noches. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.